Bienvenidos al mes de Cochabamba y bienvenidos al mes del amor, de la amistad y bienvenidos al canal Tu Destino Favorito Hoy es 2 de septiembre y en toda Bolivia se celebra el Día del Peatón El Día del Peatón consiste en que en este día, desde las 0 horas, ningún tipo de vehículo de combustible debe circular En cambio, las personas tendrán toda la vida libre para jugar, para hacer deporte o cualquier actividad El día de hoy les quiero mostrar cómo inicia esta actividad y también cómo termina Bueno, acompáñenme en este video, vamos allá ¡A sus marcas! 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 Este día del peatón, todos hicieron ejercicio sin excepción alguna Y se vio el efecto Héctor Garibay en Bolivia Héctor Garibay es un atleta boliviano que ganó el primer lugar en la Maratón de México Este acontecimiento motivó a muchas personas a ser partícipes de alguna actividad física Como la que se observa ahora Donde los niños más pequeños de la casa están participando en una carrera junto a sus padres Y hay un niño ahí que creo que vio Naruto y está corriendo al estilo ninja Junto a su hermano mayor Y bueno, este día del peatón es un día en que le damos un respiro a nuestro planeta De la contaminación que emitimos con nuestros vehículos Además también es un día para que podamos convivir con nuestras familias Para que podamos confraternizar con la sociedad Para que podamos recordar como en el pasado podíamos jugar en la calle Futsal, cachinas, con trompo Y podernos sentirnos seguros y no tener el miedo de que alguien nos atropelle Bueno, son muy buenos tiempos Además, también es un día muy importante Para que todos podamos respirar un aire puro Para que podamos salir a caminar Y podamos reflexionar un poco sobre nuestra vida cotidiana Bueno, ahora nos dirigiremos a Kiyakoyo Y como podrán observar Está relativamente limpio Así es como se inicia esta actividad del día del peatón Pueden comentar si en su país también se realiza esta actividad Donde un día como hoy No se permite que los vehículos circulen Y todos los niños pueden salir a hacer diferentes actividades Por ejemplo, salir a jugar, trotar, correr Correr una maratón Y así le damos un descanso al medio ambiente Para que pueda tomar fuerzas para los siguientes días En Cochabamba se hace mucho deporte Hoy el clima está perfecto, nubladito, no hay mucho sol Y en Cochabamba se hace mucho deporte Juegan, trotan, diferentes actividades que realizan diferentes instituciones Salen a caminar con sus niños Un día para la familia Y sobre todo también salimos a comer Nosotros nos dirigiremos a comer ahora Porque ya nos dijan, vamos ¡Muyente! Entonces nosose a comer Ya menos escuchamos En Cochabamba Porque ya nos dijan Y no Segera ¡Muyente! Ya me gustan Encoh O Lo Bueno, debemos llenar el estomaguito y buscaremos donde comer algo. Posteriormente nos dirigiremos a Quillarcoyo caminando porque es Día del Peatón. Adiós, Kacel, lobejito. Ahora va a tardar, Kacel. Ahora vamos a ir a desgustar. Bien, Kacel. Bien, Kacel, lobejito, lobejito. Bien, Kacel. Yajua. No tengo otra mano. Ponme yajua. Nos vamos a poner. ¿Cuántos? ¿Media cuchara o una cuchara? Métale tú. ¿Eso? Está bueno. Vamos caminando ahí. Está bueno. Hay que apurar con un trocetado ahí. Yo creo que vamos a volver. Yo creo que si terminamos de llegar ya. El punto es llegar hasta allá. Vamos. Y con muchas personas caminando. Nos vamos aquí a Quillarcoyo. El clima está agradable. No hay mucho río. Y como nos vamos caminando, le vamos a dar una mordida a nuestro. Está bueno. Vámonos. Vámonos. meimeters. Vámonos. Lumbos. Vámonos. ¡Suscríbete! Por fin llegamos a Quillacoyo, nos cansamos un poco, tardamos, pero llegamos y fuimos parte de la actividad del gimnasio Modo Gym y disfrutamos un poco de Quillacoyo, paseamos y así se nos fue el día y tuvimos que regresar a Vini, ya que el día del peatón solo dura hasta las 6 de la tarde. Todo empezó tan lindo en la mañana, con mucha actividad física, personas caminando, jugando, todo muy lindo, personas comiendo, degustando los distintos platos típicos de Cochabamba, pero en la tarde de regresar observé estas imágenes. No podemos quedar indiferentes ante tales imágenes, tales comportamientos de las personas, que sin duda muestran una falta de educación ambiental. Que muchas personas están acostumbradas a consumir algo, agarrar su envoltorio y botarlo a la calle. Bueno, es una falta de educación clara, que nos falta mejorar a todos los ciudadanos bolivianos, es una actitud que no se debe tolerar. Y bueno, hago un llamado a todas las personas que han disfrutado del día del peatón y que van a disfrutar de futuros días del peatón, a que tomemos conciencia y también así como le damos un respiro al planeta, prohibiendo a que los vehículos circulen, que por favor tomemos conciencia y no ensuciar y no botar la basura donde sea, en los parques, por los árboles, a los pies de muchos árboles, a los alcantarillados, que por favor tomemos conciencia y que podamos botar la basura donde corresponde. Bueno, fuera de eso, es un día, fue un día del peatón, muy agradable, muy lindo y me encanta esta actividad. Y me gustaría que comente si en tu país también se realiza esta actividad. Bueno, hasta un próximo video.